En aquel tiempo, uno de los comensales dijo a Jesús Bienaventurado el que coma en el reino de Dios Jesús le contestó Un hombre daba un gran banquete y convidó a mucha gente A la hora del banquete mandó a sus criados a avisar a los convidados Venid que ya está preparado Pero todos a una voz empezaron a excusarse El primero le dijo He comprado un campo y necesito ir a verlo Dispénsame por favor Otro dijo He comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlas Dispénsame por favor Otro dijo Me acabo de cazar y por ello no puedo ir El criado volvió a contárselo a su señor Entonces el dueño de casa indignado dijo a su criado Sal a prisa a las plazas y calles de la ciudad Y tráete aquí a los pobres, a los diciados, a los ciegos y a los cojos El criado dijo Señor, se ha hecho lo que mandaste y todavía queda sitio Entonces el señor dijo al criado Sal por los caminos y senderos E insísteles hasta que entren y se llene mi casa Y os digo que ninguno de aquellos convidados Probará mi banquete En el evangelio de hoy Jesús nos hace una invitación clara Este evangelio se lo conoce como el evangelio de los invitados descorteses Es decir, aquellos que son invitados y por cualquier razón se excusan para no asistir Jesús compara esto con el reino de los cielos Porque usted y yo estamos invitados desde siempre a el banquete celestial Pero para llegar a ese banquete celestial hay que escuchar el llamado de Dios Y muchos de nosotros, aunque escuchamos el llamado, tenemos excusas Cualquiera que sea Soy muy joven, ya estoy muy viejo Tengo algunas otras responsabilidades No soy tan malo, yo no he matado a nadie Yo no he robado a nadie Yo no he hecho nada malo Son simplemente excusas que nosotros nos ponemos Para no seguir radicalmente el mensaje que Jesús nos quiere dar en el evangelio Es una sola la razón Somos todos invitados Pero al ser todos invitados Nosotros tenemos la responsabilidad de una respuesta adecuada a Dios ¿Cuál es nuestra respuesta? Pidámosle a Dios la gracia de tener una respuesta asertiva De tener un sí rotundo a la invitación que Dios nos hace todos los días ¡Gracias! 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 ¡Gracias!